Mi Casino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presenta Copano.news en La Clave. Llega la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news en La Clave. 92.9 Viernes 16 de agosto de 2024. Bienvenidos a www.copano.news en La Clave. Les habla Nicolás Pablo Patricio con el gran equipo con que trabajamos. El Señor Jesús, que siempre nos da desde la estructura de control su alegría y juventud. Nuestra nueva miembro, su nombre es... Gloria. 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 ¡Gloria y Jesús! ¡Jesús y Gloria! Para darle iluminación a este día viernes. Hashtag elijo querer y mi gran Fran Huerta. ¿Cómo te va, Fran? Buenos días, Nico. Bien, en este día viernes interferiado cuesta un poquito más. Odio, odio. Lo he comentado muchas veces que al biorritmo a uno le afecta. Prefiero que sea toda la semana. Prefiero incluso trabajar el sábado, por ejemplo. Igual, que sea de una de corrido, pero este jueves como que te corta ahí el ánimo. Así que bueno. Quiero mandarle un saludo a todos los que nos están viendo, escuchando y están ahí con nosotros. A nuestro equipo también que está produciendo los streaming y la gente que está en circulación poniéndole el hombro. Bastante vacía las calles. Sí, muy vacío porque en muchos colegios se tomaron sándwich. Es tan chileno esto de llamarle sándwich al interferiado. Así que bueno, estaba bastante expedito el tránsito. Mira, tanto así que el equipo le puso pauta miércoles quince. No me digas. O sea, viernes quince. No, si es que está difícil. Están durmiendo también. Sí, bueno. Pero la moto está bien. Ya, y lo importante es saber que los títulos son los siguientes, Fran. En el número uno, la filtración de declaración de Hermosilla revela que Sauer pagó defensa de Chadwick y nexos con Jean-Pierre Matus. Número dos, confirma el primer contagio de la variante más peligrosa de EMPOX en Europa. Oh, la fiebre del mono. Eso, la fiebre del mono. Tal cual. Número tres, internacional. Tropas ucranianas avanzan en territorio ruso. Zelensky anuncia control de Sudsa y Kursk. Espero haberlo dicho bien. Es que es complejo, pero en realidad lo que está pasando es que los rusos, como hemos ido contando acá al aire, ya están internados y para sorpresa de todo, inquietud. Porque uno nunca sabe si esto es Rusia dejándolos pasar para luego ejecutar un acto brutal o es mérito propio y en realidad el mundo Putin no tiene la fuerza y la energía que se necesita en esta guerra. Entonces, es inquietante. Sí, sí, también un Vladimir Putin en la espera de lo que va a ocurrir en las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Ahí con Donald. Sí, igual hay otros factores que influyen en sus decisiones. Y bueno, número cuatro dentro del ranking, cinco restados por la muerte de Matthew Perry de Friends. Reina de la que Tamina lidera la lista. La portada hoy día del New York Post es bien fuerte. Aparece la imagen de Matthew Perry y la reina de la que está viendo. Mira la portada porque te va a llamar la atención. Dice, ¿con amigos como estos? Fuerte la portada. Claro, haciendo alusión a amigos, friends, por el histórico personaje de Matthew Perry en esta serie. Impresionante, cinco personas involucradas en esto porque le suministraban ketamina al actor que falleció bastante joven y por supuesto generó conmoción cuando nos enteramos de esto en su bañera en Los Ángeles. Él tenía adicciones. Sí, tenía adicciones, pero claro, bueno, la fortalecieron estas cinco personas por lo que se da a entender. El asistente personal de Matthew Perry, dos médicos y otras personas fueron acusados dentro de los cargos de suministrarle ketamina a la estrella de Friends. Así lo dijeron al menos las autoridades el jueves. Terrible, terrible, porque hay muchos fans de la serie que disfrutaban de la actuación de Perry. La fiscalía anunció el jueves que los que son declarados culpables están en este momento procesados y se habían declarado no culpables. Claro. Dijeron, no, nosotros no somos. Sí, dentro de eso el juez ordenó el ingreso en prisión sin fianza de Zanga y fijó la fianza de Plasencia, otra de los involucrados, en 100 mil dólares. Sus juicios están previstos para octubre, bueno, misma fecha en que falleció Matthew Perry, mismo mes. Entonces, el asistente personal involucrado, sí tenía amigos, recuerdo que cuando falleció había un par que mencionaban que estuvieron hasta el final de sus días bien cerca de Matthew Perry, pero que él ya estaba muy involucrado ya en esto, así que era bastante complicado sacarlo de ahí. ¿Tuviste el especial? Sí, muy bueno. Claro, ahí contaban también lo que le había pasado a él. Sí, sí, sí. Y también, bueno, a lo largo de la historia de Friends, para quienes no la han visto una y otra vez como uno, se nota, se nota el cambio de Matthew Perry a lo largo de las temporadas también, a medida que se va involucrando en el mundo de la droga y cuando va saliendo también. Se nota en su aspecto físico en un sinfín de formas, entonces eso es bastante impresionante para la audiencia. La oficina del médico forense dijo que el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y la buprenorfina, que se utiliza para tratar la adicción a las drogas y para el dolor, habían contribuido a la muerte de Matthew Perry. A los 54 años falleció, recordemos. Así que ahora sale esta información a la luz respecto a la investigación de su muerte. Estamos en vivo en Radio La Cláudia 92.9 con todo lo que está pasando. Dentro de las noticias está la declaración de Carol Dance sobre Felipe Cabiruaga. Sí, yo quiero saber tu punto de vista, Nico, desde el show business. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo que dice Carol Lucero no está tan equivocado. Chuta, ya, ¿eh? En torno a cómo él se comportaba en ese momento en relación a su relación con las mujeres. Ya. Pero comete un error, Carol Lucero. Camiruaga tenía una ductilidad. Él poseía la capacidad de evolucionar con el tiempo. Claro. Habría entendido los mensajes de la vida. Había sacado la foto todo el rato. ¿Eso quiere decir que la habría hecho igual o no? ¿O que el mensaje habría sido diferente televisivo? Televisivamente, por lo menos. Sí, yo creo también. Entonces, claro, aplicar esa época ahora... Claro, en esa época van a gloriarte de eso, estaba bien. Pero, ¿cuáles fueron las declaraciones de Carol Dance respecto a Felipe Camiruaga? No, él dijo que estaría afunadísimo. Esto lo dijo en su streaming, like, en relación a sus comportamientos, que era egocéntrico. Nada, pero también él jugaba con eso. Se sabía guapo, Camiruaga. Sí, pues claro. Además, había sido formado por profesionales televisivos de alto nivel. Y él, incluso, más allá de cualquier cosa, sabía, y ahí hay que darle una, él cachaba sus trancas. O sea, tenía la casita afuera de Santiago, decía sus cosas, llevaba a las chicas. Y las parejas que tuvo públicamente también... Ninguna dijo que lo engañó. No, no. Él tenía temas, pero en las biografías cuentan que él tenía temas. Sí, sí, pero permanecían. O sea, las parejas como públicas o famosillas que le conocimos no eran tan de paso. Entonces, bueno... Ahí mi tío se mareó. O sea, es que no, ¿quién se mareó? Lo que pasa es que no supo explicarlo. O sea, no supo desarrollar una editorial sobre... Carol Dance. ¿Qué dices tú? Yo que he aprendido y que nuestras editoriales son muy virales. Vaya que le gusten o no la gente, las bajas de línea que hacemos en el programa, se viralizan, aparecen. Es un arte. Es un arte. O por lo menos, muchas veces a mí me dicen, tú hablas como argentino. Yo digo, no, ¿sabes qué? Estoy pensando todo el tiempo. ¿Qué estoy diciendo? Porque si me dejo llegar por la corriente, por eso alargo la vocal. ¡Modulo! Flores Muga dice que es porque modulas bien. No, pero es que a mí, muchas veces yo estoy pensando lo que estoy planteando porque sé las consecuencias que tiene. Ah, bueno, eso es parte de la labor aquí radial. Pero es complejo también. Y podcastera también. Porque hay mucha gente que habla de la lanza. Dira, 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 que era que era original. Y no, pues complejo. Y eso va de la mano de lo que tú decías, de lo que habría sido Felipe Camiroaga en estos días televisivamente. O sea, él probablemente habría pensado mucho más. No, hubiera ocupado un freno más. Sí, bueno, dentro de las declaraciones de Karol Lucero, en su podcast que se hicieron virales y muy criticadas, fue que Felipe Camiroaga era súper egocéntrico, que se creía minazo. Pero... ¿Qué lo era? Era bonito. Era mino, rompía corazones, claro que sí. Tanto esto es mal creerse minazo. Yo me creo minazo y... Ah, ¿te crees minazo, Nico Copano? Yo me encuentro lindo. ¿Te crees rompecorazones? No. ¿O eres rompecorazones? No, no rompo corazón. Tengo... Soy solo de un corazón. Eres un hombre casado, sí. Soy solo de un corazón, pero... ¿Y ese corazón lo tienes en tu anillo? Tengo una parte. Ah, qué bueno, lo saco. Nunca te lo sacas, ya. Yo no me lo saco nunca. No lo vi por un segundo. Yo duermo con el anillo. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Y ahí tengo una hendidura. Una parte. Y ella tiene dos hendiduras. Entonces, si los puntamos, es un corazón. Sí, por eso. Literalmente tienes el corazón ahí en tu mano. Uno, solamente. Uno, solamente. Ya, pero claro, una cosa es hacerse el Mino y lo otro es saberse Mino. Respecto a lo que dijo Karol. Pero por ejemplo, tú te sabes, Mina. Sí, pues tú sabes que eres una mujer atractiva. Yo sé que soy un hombre... Mira, no sé si es atractivo, pero interesante. Es que eso, yo creo que es ser Minazo. Como que también Felipe Camiroaga no era solo lo físico, eran muchas otras cosas. Sí, sé. Entonces, depende de tu público, yo creo. Además, uno se sorprende a quien llama la atención en ese camino. Lo que pasa es que cada uno tiene su truco ahí, su as. Porque bueno, Jesús es un reconocido fuckboy. Está ahí en el... Te mira con esas hojas. Está de Minazo también. Le gusta las fotos sin poner en Instagram. Claro, claro. El feed de Jesús. Con la cervecita. Le gusta tirarse a la piscina de los amigos, de las amigas. De la Elena. Le gusta la piscina de la Elena. Salud a la Elena. Salud, que está al aire ahora probablemente. Bueno, eso yo creo que no está en cuestión. Pero sí lo que dijo es que, claro, Camiroaga estaría funadísimo en estos días por miles de cosas. Negaba a sus parejas. Andaban cosas que los que estamos vivos, que a los que estamos vivos nos hacen bolsa. Pero ahora, si la época cambia. Es que no es comparable con él, pero... No, 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 no. No, porque dice que a los que estamos vivos nos hacen bolsa. Entonces se pone él ahí, en la comparación. Está mal eso. Por eso yo creo que... Te vas a T3 Pueblo. Sí, pues no te puedes... Además no te puedes comparar con Camiroaga. Mal. Pero bueno, fueron parte de las declaraciones de estos días y muy comentadas en las redes sociales. Oye, Nico, también en el mundo del deporte sigue dando que hablar. Yasmany Acosta, nuestro medallista nacional, bueno, que dejó la grande en los Juegos Olímpicos y no solo ahí, sino que se ubicó también como number one, como medallista, número uno del mundo en París 2024. Se quedó ahí, tomó el liderato del ranking mundial de la lucha greco-romana, Yasmany Acosta y, bueno, un orgullo nacional, por supuesto. Acosta escaló hasta la cima de la tabla de la categoría. 130 kilos, específicamente, con 53.880 puntos, superando al chino Meng Lince, uno de los ganadores del bronce que computó un poquito menos, 52.100 unidades. Así que el legendario cubano, Mijain López, medallista de oro en París, quien ahí superó a Acosta, anunció su retiro a los 41 años tras la final de Acosta y bajó al tercer puesto con 51.000 puntos. Así que, en orgullo, maravilloso, Yasmany Acosta nos sigue dando alegrías. Está muy bien. Oye, querida Francisca, estoy viendo las portadas en este momento. A ver, muéstrame la que me dijiste, la de Matthew Perry. Dame un segundo. ¿Qué tienes ahí y todo? Está en nuestro kiosque. Está en el New York Post. Yo la vi en Instagram. La vi en Instagram. En el Instagram del New York Post está. Bueno, está en portada en copano.news, para que sepan. También, también. Ahí está toda la información de los arrestados por la muerte de Matthew Perry. Ahí te la muestro, te la muestro, te la muestro. Ah, está en el Instagram del New York Post. Ahí está. Dice, con amigos como este. Matthew Perry, los amigos y dealers, incluido la reina de Los Ángeles, de la Ketamina, son arrestados por su muerte. La carita de la Ketamin Queen. Ketamin Queen. Ahí está. Ahí aparece que se actualizó la fecha del juicio. Sí. Oye, dentro también de la pauta hay más temas. Estoy observando la portada del Journal. El Wall Street Journal. Básicamente, hay cambios. De los precios de las drogas y de los medicamentos en Estados Unidos. Con el famoso Medicare, que es como tener el... A ver, lo voy a explicar. Sí, Medicare es como tener Fonasa Plus. Y ahí cambian los medicamentos. Y eso viene una noticia en los Estados Unidos. Para arriba. No, para abajo. Subieron los precios. Ah, ya, qué bueno. Pero es brutal la salud en Estados Unidos. En el Boston Globe también estamos viendo la incursión en Ucrania, que vamos a profundizar con nuestro amigo Adriano. Y en el país aparece el tema del momento internacional Brasil y Colombia plantean a Maduro repetir las elecciones. Vamos a hablar de eso con Adriano. Estar hablando de eso en detalle en esta mañana. Y estamos también viendo lo que está pasando en el volcán Villarrica. ¿Qué sucede? Sí, una nota que ha marcado muchos clics, porque por supuesto hay interés al respecto. En el momento, hallaron el cuerpo de Claudio Moreno, que era el hombre desaparecido hace ya casi dos meses en los faldeos del volcán Villarrica. Este jueves fue hallado el cuerpo de Claudio Moreno Burgos, un hombre completo, hace ya más de dos meses en la región de la Araucanía. El cadáver de este hombre de 46 años fue encontrado alrededor del mediodía por voluntarios que trabajaban intensamente en esta búsqueda. Él desapareció el 19 de junio cuando fue a practicar snowboard alrededor de los faldeos del macizo junto a un grupo de amigos. Y el hallazgo se dio a unos 500 metros del lugar donde fueron encontradas sus pertenencias por parte del personal del club de montaña de Villarrica. Muy complejo todo esto. Pasó mucho tiempo para que encontraran su cuerpo. Y bueno, finalmente esta búsqueda dio resultados positivos para hallar el cuerpo del deportista. Después de tanto trabajo de los voluntarios. Así que las labores de rastreo funcionaron y bueno, se entregó esta información durante este día feriado. Estamos en vivo en Radio La Clave 92.9 haciendo copano.news en La Clave. Nos puedes escribir a través del chat, a través de YouTube, a través de todas las vías. Ahí sí por haber, también en Twitter. Si vas en el auto, te damos el aguante. En esta jornada, ¿qué? ¿La temperatura por qué lado va a ser, Fran? Va a estar en una máxima de 14 grados, bastante frío. Y ahora, me imagino que esta hora debe estar marcando todavía los 8 grados de mínima. Fluctúa poquito. Bajó a 25% la probabilidad de lluvia para el fin de semana. Bajó, pero bueno, quizás también vemos algunas gotitas caer. Y el precio del dólar está a 931,39 pesos. A mí me gustaría que lloviera el fin de semana. ¿Tú quieres o prefieres que no? Yo que la verdad, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que trabajar? Porque me da lata la lluvia. Ya estoy chato. Ya, pero es que serían las últimas lluvias. Estaría bueno. Sería bueno ya terminar. Harto cuidado para quienes estén en la nieve respecto a la misma noticia que vimos recién. Así que, bueno, si llueve con mayor razón. Vamos a entonces revisar el ranking de noticias. Pero antes, siempre un rico café. Oye, tenemos un concurso con Amati, ¿eh? Sí es, ¿verdad? www.cafeamati.cl El concurso con Café Amati, que voy a revisar a continuación en mi correo electrónico. Está bueno el concurso, yo quiero ganar. Es más, yo quiero participar y ganar. Vamos a mandar a la gente. Una máquina automática y seis meses de café. Si solamente pensabas que el café perfecto lo podrían encontrar en una cafetería, ingresa a cafamat.cl y realiza una compra con el código AMATIESCLAVE, sin importar la cantidad o monto, hasta el 4 de octubre. Y así podrá estar participando por un espectacular premio, que es una máquina de café Amati espectacular, profesional. El código AMATIESCLAVE aplica 30% de descuento en toda la categoría de café. Es rico la Amati. Es práctica la máquina además, no es ni tan grande ni tan chiquitita, como que es perfecta ahí para lucirte en la casa. Yo la quiero. Sí, tú la quieres en la casa. La gente que me la mande. Oye, he visto unos chicos reality que tienen su máquina de café Amati en la casa. Sí, esa gente, que no es que consuma café. Yo la única sustancia estimulante es que consuma café. Amati, Juan Amati. ¿Cómo se llama el dueño de Amati? Señor Juan Amati, sí. Dile, mándale una vez. Jorge Amati. Le quiero decir algo. Que venga acá, que venga al estudio. Quiero entrevistarlo para hablar de café. Me encanta hablar de café largo. Qué rico, sí. No gusta nada a mí que etcétera. Le quiero decir que yo estoy dispuesto a recibir su máquina. Hacerles publicidad. Feliz. No he visto de lo que quiera. Me pongo de grano de café. Además, puedes hacer tus mezclas ahí que te gustan con tónica. Café con tónica. Café con tónica. Rico. Un Amati con tónica. Amati tónica. Amati, entonces, presenta el ranking de noticias. Amati es clave en el código. 30% de descuento en www.caféamati.cl y pueden participar de la máquina que está muy, muy buena. Y con eso presentamos el ranking a las 8 y 26. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave. 92.9 Isabel Amor, quien asumió como directora regional del Cernamec en los Ríos, fue destituida a solo 48 horas de asumir el cargo en medio de una controversia por declaraciones relacionadas con la condena de su padre por violaciones a los derechos humanos. La desvinculación, según Cernamec, se debió a pérdida de confianza por omisiones de información, aunque Amor sostiene que su salida está vinculada a motivos políticos y a la historia de su progenitor. La ministra Antonia Orellana y la directora nacional de Cernamec, Priscila Carrasco, se manifestaron tras días de silencio, reiterando que la destitución de Amor no se relaciona con el pasado de su padre, pero señalaron que sus comentarios respecto a la condena de este eran incompatibles con su rol público. Amor ha calificado las razones esgrimidas como vagas e irrisorias y anunció acciones legales contra la institución. Ya. Toda la semana. La seleccionan por el cargo. Ha pasado este tema. La seleccionan por el cargo. Ajá. Ok. Y luego la destituyen. Bueno, la seleccionan, ella se va a vivir a otra ciudad. Claro, claro. Claro, igual hay todo un tema para Isabel Amor al respecto. Y al ser desvinculada, básicamente la ministra Orellana dice que se basa en que Isabel Amor hizo declaraciones no comprensibles para una autoridad. En el borrador de la entrevista. Ahora, es rarísimo que estemos hablando del borrador de una entrevista. Que no está tampoco público. Ok. Pero el Mercurio confirma que ese borrador existió. Sí, 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 sí. Incluso han habido colegas que han tenido acceso a eso, al borrador. ¿Cómo puedes tener acceso? Iván Valenzuela dijo que tuvo acceso. Al borrador. Al borrador. De esa entrevista. Y que habían un par de cambios, un par de aspectos que no estaban en la publicada. Pero ahí está el punto. Ese par de cambios son importantes. Importantes y es lo que la gente debería saber. Ahí está la clave. Es la clave, por supuesto. Entonces queremos saber cuáles son las declaraciones. O sea, el ideal sería ver la diferencia entre el borrador y la entrevista publicada. Alguien la va a sacar en algún momento, te lo aseguro. Es que deberíamos verla. Y también entender la cronología de la entrevista misma. Más allá de lo que ha ocurrido con Isabel Amor desde que asume como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Porque la entrevista se hizo antes de que ella asumiera. Entonces era en otro contexto la entrevista. Claro, pero ella estaba postulando. Es que eso es lo que no sabemos. Es muy abierto el asunto y abre una conversación que es relevante. Que es por qué estamos discutiendo y por qué todo el fin de semana, porque lo que va a pasar, por desgracia, es que todo el fin de semana vamos a hablar de esta nimiedad. ¿Y por qué digo nimiedad? Porque de verdad estamos discutiendo y pensando en la exdirectora regional, con todo el respeto, del CENAMEC de los Ríos. Bueno, ahora... Eso es título para que... Espera, ¿eso es el problema que hay en Chile en este momento? No, no, pero yo creo que el problema aquí es cómo lo ha sabido administrar o cómo no lo ha sabido administrar el gobierno. Ahí está el punto. Por la carta que manda, carta al director que manda la ministra Orellana y la respuesta que tiene el Mercurio. Es que ahí está el factor. La ministra Orellana estaba en una agenda súper interesante que él te ve los papitos corazones que... que van a poner en los casinos, que están siendo castigados porque no se comportan a la altura de lo que se espera como un ciudadano civil, de alguien que no se responsabiliza por su hijo, etc. Entonces, el foco se debía, por desgracia, por torpeza, y no conversamos de los temas realmente relevantes. Entonces, sin embargo, sin embargo, hay que saber que dijo amor y debería, y la misma amor debería ser transparente y decir, yo dije esto. Si ella cree que no es tan grave. Sí, sí, dentro de eso... Si no cree que es tan grave, porque es lo que defiende. O sea, ella le parece grave, dice que las razones son vagas e irrisorias. Eso le parece... Espera, ¿de por qué la desvinculan? Chavo. Pero si son tan vagas e irrisorias, lo que tiene que hacer amor es presentarlo. O sea, si es una tontería... Digo, mira, yo dije esto... Claro. Que es chico. Y lo tendría que ver la justicia. Sí. Lo que quiero decir es, ¿por qué tampoco amor habla de... y revela el borrador? Ahora, claro, entramos a la dinámica... Quiero salir de la dinámica poder. Quiero salir de la dinámica de, oh, solo en un país como este te pueden dar la posibilidad de editar tu propia entrevista. Eso no está bien, ¿eh? Bueno, ¿fue ella la que pidió editarla o el periodista la editó? Ahí se abre una charla, pero ya, salgamos de eso. Si amor cree que es tan vaga e irrisoria, ¿qué presente ella el borrador? Sí. Bueno, también dentro de esta discusión y fuera de lo del poder que tú mismo mencionas, Nico, también está el hecho de que, y esto a cualquiera nos puede pasar, ¿hay que mencionar cuáles son nuestros historiales familiares? O sea, yo tengo que llegar y decir, hola, soy hija de... y esto importa porque... A ver, a mí me preocupa mucho porque estás escuchando ahora Radio Universo en la mañana y Iván Núñez dice una estupidez, una imbecilidad, para variar. Porque están completamente con la brujola en Saturno que dice, no, esto es estalinismo. Que es que... y la compañera que tiene también, ¿eh? Que básicamente plantean una cosa que es relevante, pero que no se le toma el peso. Y miren cómo la leen. Básicamente dice, no, pero es que el papá es cómplice. Es como se llama... no, no era el término cómplice, perdón. El papá es encubridor. No es la acción. A ver, espérate un poco. El papá era médico. Ser encubridor médico no es lo mismo que ser encubridor guardia. No es lo mismo. Tampoco le quitemos la gravedad. No, y específicamente él fue condenado como encubridor del delito de tormentos o torturas inferidas a Luis Corbalán en 1973. No es cualquiera. Lo que hizo no es inocente, es un médico, ¿ya? Eso no quiere decir de que los hijos tengan que responder por las estupideces que hacen sus padres. Claro. Sin embargo, sin embargo, y aquí es donde está la charla, tienen que cuidarse más, por desgracia. Ese es el peso de la... y eso es lo que uno tiene que aprender como padre cuando hace una estupidez que afecta a los hijos a mediano plazo. Porque lo que pasa es que también, y aquí es donde se desconsidera la opinión de la gente que fue víctima de tortura y derecho humano, para ellos es grave. Sí. Para ellos es grave, les duele, les molesta. Lo hablamos el otro día a propósito de lo de un holster. Sí. Ellos están buscando su verdad, lo sufrieron, y yo no me puedo poner en el lugar de ellos así como así. No, claro. Entonces, la gran pregunta es, si es como dice Isabel Amor, unánime que lo presente. Bueno, desde el gobierno fueron claros, la ministra vocera, Camila Vallejo, dijo ninguna pérdida de confianza está asociada a vínculos de sangre, y la Secretaría Nacional de la Mujer, en una declaración, dijo la pérdida de confianza en ningún caso tiene relación con el hecho de ser hija de un condenado. Ya, ok. Entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces, acá lo que se pone en la mesa es... Todo eso previo al silencio de la ministra Orellana, antes de que mandara la carta al Mercurio. Ahora, entre nos, es como un autogol ridículo. Es que sí, se pierde el foco de otros trabajos de los que están al gobierno. Es muy ridículo. Es muy chico. Entonces, no han sabido resolverlo bien. El senador Iván Flores hace algunas horas dijo, estoy cada vez más convencido de la verdad de Isabel Amor. Ya. Pido, no quiero emplazar, solicito al presidente de la república que interceda por su desvinculación. Y que la vuelvan a poner en el cargo. Iván Flores y Lago Beber también ahí tienen un interés en la charla. Yo por eso tendría mucho cuidado con los que alimentan una y otra posición. Entendería desde ahí. ¿Cachai? Ahora, otro tema. El punto es el siguiente. El argumento es perdida de confianza. Ajá. Igual está bien que tú tengas perdida de confianza con la gente con que trabaja y tenga la posibilidad. Pero en dos días, Nico. ¿Es que es el problema? Es el cuestionamiento. En dos días perdió la confianza. Después de que asumió el cargo. Es muy extraño este caso. Es ruidoso. Es muy ruidoso, sí. Desde esa pequeñez que tú mismo mencionas. Por supuesto que ha generado ruido durante toda la semana. Es innecesariamente ruidoso. Totalmente. Es el título. Innecesariamente ruidoso. Y como no está pasando nada. El colega Neme se enojó. Lo levantan. Bueno, porque Neme... ¿Me va a decir que este gobierno feminista que le va a pasar la cuenta a una mujer por lo que hace el padre? Eso le diría la ministra Orellana. También hay pases de facturas personales, enojo, actitudes, etc. Lo que yo creo que es claro es. La señorita Amor tiene que presentar... Tiene que presentar... O solicitar el borrador de la entrevista al Mercurio. Si ella cree que realmente es una nivedad. Y tiene todo el derecho a hacerlo. Y eso tiene que pasar a tribunales y tiene que ser solucionado para los tribunales. Sí, pero porque la gente también merece saber qué estaba en el borrador de la entrevista. Que está en cuestión. Claro. ¿Por qué no se muestra eso? Y eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, es un problema comunicacional. Y es un problema comunicacional porque afecta un muy buen trabajo que se está haciendo. Entonces, la cultura del autogol. Sí, sí, sí. Sí, mala comunicación también a través de cartas. Aquí es el punto. No es exclusiva de la administración los autogoles. Si lo veo por derecha, son todos los días. No, pero específicamente en este caso se ha llevado mal. Puesto número 2. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la probabilidad de nuevos brotes de Mpox en Europa tras confirmarse el primer caso en Suecia de la peligrosa variante Clado 1. La persona infectada contrajo la enfermedad en África, donde hay un brote activo. El caso sueco es el primero de esta variante detectado fuera de África, aunque el riesgo general es bajo. Se espera que más casos importados aparezcan en Europa en los próximos días, según lo ha dicho la OMS. Ah, qué terrible, porque apareció en Suecia un caso. África siempre ha sido afecto a este tipo de crisis. Siempre ha estado activo ahí, sí. A este tipo de crisis sanitaria, pero que empieza a circular. Bueno, Estados Unidos está preparado y esta es una necesidad de las autoridades. Este es un llamado a toda la autoridad en América Latina. Hay que empezar a pertrechar inyecciones. No solo están preparados para ello en Estados Unidos, sino que van a hacer una donación de 50.000 dosis de la vacuna Gineos como parte de la respuesta al brote. Así que, bueno, ahí se están poniendo bastante atentos de los Estados Unidos. La farmacéutica danesa Bavarian Nordic indicó que podría producir hasta 10 millones de dosis de la vacuna para el 2025. Así que están trabajando en ello. La OMS declaró la emergencia de salud pública al respecto un día después de la declaración similar de la Unión Africana. Y recordemos que se generó un brote mundial el 2022 y que llevó a una emergencia que se mantuvo desde julio del 2022 hasta mayo del año pasado, el 2023, con 140 muertes reportadas. No es menor. En Chile, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, afirmó que no se ha detectado la nueva variante aquí en nuestro país, pero que se sigue trabajando en la prevención y que nuestro país tiene vacunas disponibles para la población en riesgo desde el año 2022. Así que estamos preparados, según la ministra. Estábamos bien, pero ahí hay un tema que es que si de llegar a suceder una emergencia sanitaria van a comparar por el manejo de la pandemia en la era piñera. Entonces tienen que estar súper bien preparados, trabajar de forma seria, dedicada. Renovar también las vacunas. Súper importante. No hay que mirarlo a huevo. Sí, sí. Porque pronto se te descontrola, se te descontrola de acá. Puede ser hoy, pueden ser en seis meses. Hubo un juego olímpico. Ese es el título. Ese tipo de eventos son los que mueven bichitos. De muchos lados, sí. Es como cuando hay el jardín infantil y está locado el chico. Claro. Moví bichitos. Los piojos. Moví bichitos. Entonces hay una reunión donde hay países de todo el mundo. Puedes mover bichitos. Sí, y esto es por contacto físico, además. Claro, tocar a alguien, etcétera. Sí, y eso hace que las personas infectadas, los materiales contaminados o animales infectados, incluso vayan moviendo el virus. Los síntomas incluyen erupciones cutáneas, fiebre, dolores musculares e inflamación de los ganglios linfáticos. Así que para que estemos atentos, por supuesto, siempre a todo lo que está ocurriendo en materia de salud a nivel mundial. Puesto número uno. Tras la declaración del abogado Luis Hermosilla como imputado por posible cohecho y lavado de activos, el interrogatorio fue filtrado y publicado por la tercera. Ante la fiscalía abriente, Hermosilla indicó que Daniel Sauer pagó 30.000 euros desde una cuenta extranjera para la defensa de Andrés Chadwick durante su acusación constitucional, aunque Hermosilla dice no recordar quién asumió finalmente ese gasto. La transacción se habría realizado a favor del penalista Caia Ambos, quien por su parte habría sido contratado por Jean-Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema que protagoniza otra lista judicial que rodea este caso, el caso Hermosilla. El caso Hermosilla sigue con una frase que es Sepárate una gambita. Y ahí la explicó la declaración, la declaración en www.copano.neos. ¿Qué dice la declaración? La declaración, bueno, según Hermosilla, Daniel Sauer pagó 30.000 euros desde una cuenta extranjera para la defensa del exministro Andrés Chadwick, ya lo mencionábamos, y el dinero fue destinado al penalista alemán Caia Ambos para un informe legal, el cual habría sido solicitado a través de Jean-Pierre Matus. Recordemos algunos aspectos. El 14 de noviembre del 2023, ante una solicitud del Ministerio Público, el cuarto juzgado de garantía de Santiago autorizó la incautación del celular iPhone Pro Max del penalista. El ministro de Justicia, Luis Cordero, anticipó que podría convertirse en una caja de Pandora tal como lo hemos visto. Respecto al reembolso del dinero, y ahora volviendo a la actualidad, Sauer fue reembolsado tras el pago, pero Hermosilla no recuerda quién asumió finalmente el gasto. No recuerdo quién en definitiva se hizo cargo de ese gasto, fue lo que mencionó Luis Hermosilla ante el Ministerio Público. Respecto a Jean-Pierre Matus, habría sido quien contactó a Caia Ambos para elaborar el informe, según explicó así Hermosilla, y en el pasado Matus negó tener chats con Hermosilla, pero el reportaje de Ciper Chile, con quien hablamos hace algunos días, desmintió esa versión. El abogado que resultó electo ministro de la Corte Suprema, según se reveló del teléfono de Hermosilla, habría sido promovido por el mismísimo Hermosilla entre sus contactos. Así que involucrado, claro, por supuesto está. Sepárate de una gambita. Sepárate de una gambita. Durante su declaración, Hermosilla mencionó que la frase Sepárate de una gambita surgió en una reunión con Sauer. Tan chilena igual la frase, ¿eh? Sepárate de una gambita. Sepárate de una gambita. Y ayer me tocó explicarle a... ¿Un extranjero? Es que, claro, me junté con una amiga que trabaja en una agencia de medios mexicana. ¿Ya? Que ella no entendía por qué en Chile como que entregaba cosas y después recibía Eurofranc. Entonces, como que las campañas que tenía que hacer en Chile recibieron fracas. Entonces, yo le decía, es que existe una huevada que se llama el CBA. ¿Cómo vamos ahí? Que una estupidez, ¿eh? Porque lo que te... Porque es que es culpa ahí de qué. Es culpa de nuestra cultura minera. En Chile no sabemos desarrollar relaciones a largo plazo. Nos gusta... Extraer la vida, güey. Ahora hay que robar, güey. Ahora, ahora. Como loco, güey. Bueno, también porque la cultura china también tiene esa huevada del terremoto. Perdón. Me mira feo, Adriano, porque cada vez que ha hecho una grosería yo le... Sí, muy bien. Te van contando los puntos. Perdónenme. Voy a... No, pero... No, una vez a las mil. No, pausa. Interferiado, ya, sí. No, una vez a las mil. Pero esa cosa como... Esa cosa como de extraer, de extraer y también del terremoto. La cultura del terremoto que es como... Es ahora o nunca. Viene aquí a... A contarte los puntos Adriano Riva de Neira. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Nicolás Copano? ¿Cómo estás, Adriano? Bienvenido. Que tú vienes de otra cultura. Bueno, tú eres... Estoy de acuerdo. Es una cultura camurrera y mafiosa, pero la cultura de fin. Ya, pero se para tú una gambita, tú lo entiendes. Sí, claro. Y entiendo también la lógica que es una lógica de empresa. Las grandes empresas y sus dueños razonan así. A semestral. ¿A cuántos guatones vamos a ganar en tres meses? Claro. Invertir en instrumentos es caro y por eso nosotros importamos todo y por eso dependemos tanto del cambio con el dólar y por eso somos más pobres que hace tres años porque el dólar está súper alto y nuestra economía se murió. Y la gambita cambió. La gambita cambió a 950 por dólar, ¿no? Una cuestión así. Sí, un desastre financiero enorme. Oye, y además, bueno, ya, ¿entiendes el concepto? Sí, 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 ese lo aprendí. El problema es que esto está dolorosamente aprendido. Está por WhatsApp. Bueno, tampoco... El problema es de comillas, Tampoco las élites chilenas se destacan por ser elegantes. Bueno, lo que... Esto es como... No he podido constatarlo. No las clases dirigentes, la clase media culta, sí. En Chile es una cosa importante, vale la pena subrayarlo. Aquí, por suerte, hubo una generación, varias, que pudieron acceder a la universidad y se dieron una educación y se nota. Cuando uno recibe una educación formal se nota y cuando no, no. Y eso no es tampoco discriminatorio. Lo que no estoy diciendo en términos discriminatorios. Estoy diciendo que las élites chilenas no tienen ese... No tuvieron el privilegio de... Estoy generalizando, por supuesto. De darse una educación relevante en términos humanos. Ajá. ¿Ya? Y eso se refleja en cómo se hacen negocios, en cómo se invierten, en cómo se razonan con los bancos. En las reuniones mismas que pudimos ver cómo se han recibido los audios, digamos. Exacto. Y ahí se nota. Y después salen los embajadores. Me acuerdo de un escándalo que hubo hace un tiempo sobre estos embajadores. Que se insultaban por WhatsApp. ¿Qué pretenden? Nosotros le pedimos a los políticos ser personas tan distintas a nosotros como ser morales, éticos, perfectos. La vida no funciona así, es contradictoria. Es verdad. Oye, son las 8.47 y nosotros tenemos que hablar con Adriano en breve sobre todo lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, pero... Hagamos lo siguiente. Ajá. Vamos a una tanda. Estamos presentados por Mi Casino. Y luego Adriano. Por Mi Casino.com que te ofrece lo mejor para que pases tu tiempo libre este fin de semana. Ya lo sabes. Con el código clave podrás cambiar tu día y tendrás el doble de posibilidades de jugar y de ganar. Mi Casino.com es el lugar que tanto buscabas para unirte a la diversión así que no te quedes fuera de él. Mi Casino.com